...si es mucho decir, el toque viene para el Turo, abaga el Turo, pasó al Turo Flores Sigue el Turo Flores, lo tienen con quien tocar, recién ahora se dio cuenta Eligen el arranque, me parece que está enchufadito Para el bien de independencia, parece un delantero más en los primeros minutos Viene tocando para el Turo Flores Hasta allí llega Walter García, quiso meter el techo y falló De cualquier manera sigue con... Está muy laburador Cangele hoy El toque para el Turo, se acomoda de sur y le va a entrar el Turo De una vez Pocho El Turo Flores, otra vez para el Pocho, se la lleva el Pocho, lo tiene Fruto Amagando Cangele, lo persigue Santana, no puede el Chacho Caudet Jugando para el Turo Flores, recostado a la izquierda ahora La pisa el Turo, de largo a Álvarez Toca... El Turo Flores, lo viene aguantando a Walter García La pisa el Turo Flores, no tiene con quien tocar, giró Sigue el Turo, continúa la marca a Walter, no le da espacio Se frena el Turo Flores, otro giro más Y se lo lleva a la rastra, toda potencia Y es córner Los de San Lorenzo fueron indiferentes Fue posible que salió campeón con San Lorenzo Claro Hay falta del Turo Flores Insúa El Turo Flores No le da espacio el pelado a Álvarez Flores Dominando el Turo Viene para Insúa, quiere responder Flores, aparece en escena el Turo Si lo deja, le pega Otra vez el Chacho Jugando el Chacho Ángel y Insúa A ver, tres horas le hizo Limpo Tres gimnasias, tres independientes ¿No, Fabián? Y en tres hizo el 50% Claro Por supuesto Sí, sí El Uchanz, el Turo Flores Sí Independiente El Turo Flores Está agonizando esta primera etapa Falta muy poquito Trabo Walter García También está el Turo Como mete Hay falta sobre el Turo En la impresión que la falta se la comienza Sacando Barriento Devolviendo el Uchanz que cierra Dos más La baja el Turo Flores Gracias Insúa No se apura Insúa Tocando para el Turo El toque de primera vino rápidamente para Insúa Por acá va el Turo Flores Espera a Nico Espera a Can Claco Menotti Lo busca en el Turo Flores Se tiene que mostrar rico frutos La tiene que pedir en la derecha Pucineri Ya levantó Arriso ahora El Uchanz en la devolución El Turo Flores Veremos si la puede aguantar Hubo un pujón de Álvarez La Messi Metió el pelotazo largo para el Turo Flores Se puede creer Porque había cobrado ya Roba el Turo Flores Pero no tenía quien dársela Pero hay falta de Bottinelli No le dejó maniobrar Tiene una noche de aquella Que le ganó bien la espalda a Bottinelli El centro para el Turo Pide la pelota Cángel A las espaldas de Bottinelli Cángel llega al fondo Le pega hacia el medio Y Flores que se tira Un par de pasos más atrás Para recibir Fusila a Ramírez Con ese derechazo Nadie marca Todos miran en San Lorenzo Suba otro error de Álvarez Viene para el Turo Flores Está goloso independiente Y también unión Sobre la hora Valora Al gol de Fiorenta Que bien que ganó el Turo Flores Al Chacho Gaudet El toque para el Pochinsua Acá está Flores Le adelantó Munchile Otra vez para Luchans El Turo Flores Tiene más libertad Insua Se le fue al Turo Flores Vino para el Turo Lorenzo continúa Muñoz Se la deja en el Turo Flores La cambió toda el Turo Saliendo de una sola El Pochinsua Se le deja el Turo Flores Que tiene facilidades para recibir Amador Ortiz Y el Arturo Oriente Claro, es un problema No tiene No tiene muchas variantes No, no tiene Lo dio vuelta Álvarez Al Turo Flores Cuando quedó Se florea independiente Que está ganando cómodamente Está logrando el primer triunfo En este campeonato El Turo Flores Nico Frutos El Turo Flores Viene para Nico Tiene que ir a buscar Insua El tarjeta Pide full Pide todo El Turo Flores Carrillo Otra vez para el Turo Lungar, ¿no? Sí Está muy dolorido Gesto adulto Preocupado También lo mismo Pasa en el bar Preguntale a ver Lo del Turo ¿Qué es? En el aductores, ¿eh? Sí, sí El gesto En el aductor izquierdo Seguro Seguro Seguro